Desde el Museo Folclórico Casa de los Abuelos y la Corporación Gruta se está desarrollando actualmente un proyecto con el fin de desarrollar el guión museográfico de los diferentes espacios que componen este lugar. Este proyecto se ejecuta gracias a recursos de la Convocatoria Departamental de Museos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, de la cual fue ganadora la Corporación Gruta. Entonces se están haciendo una serie de investigaciones, se está haciendo una toma de fotografías de las piezas y también se realizarán unos talleres por lo que puntualmente yo vengo a invitarlos a la comunidad en general porque este guión se pretende crear en conjunto con la comunidad. Tuvimos este pasado miércoles el primer taller que es de fragua y herrería al cual invitamos a los fragueros, pues era una convocatoria abierta, tratamos de hablar con algunos fragueros ya que el gremio es bastante amplio y con esto se busca hacer como una recopilación de saberes, de información que contribuyan a la misma ejecución y realización de este guión. Además del taller con los fragueros del municipio, se tienen programados otros encuentros, a los cuales están invitados todos los habitantes del municipio. El 16 de noviembre tenemos entonces el segundo taller que lo que busca es recopilar información en torno al costurero, una de las salas precisamente que tiene el Museo Casa de los Abuelos. La invitación es que aquellas costureras, aquellos astres que han hecho parte de este gremio durante toda su vida y que tengan conocimiento sobre las piezas que están en esta sala y que también desde su quehacer tengan historias que contarnos, nos acompañen, un compartir en torno a un chocolatico de pronto y que recopilemos pues esa información que nos ayuda a la construcción del guión. Igualmente tendremos el 23 de noviembre el tercer y último taller que es en torno a la huerta o el solar, qué sembramos allá, qué tenemos comúnmente en nuestras huertas, cómo trabajarlas, toda esta parte del abono orgánico, bueno todo el conocimiento que hay en torno a la huerta. Los encuentros serán el 16 y 23 de noviembre a las 4 de la tarde en la Casa de los Abuelos. La invitación es abierta y tiene como fin aportar a construir y conservar la cultura y patrimonio del municipio.